¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Antes de comenzar con el tema de hoy Gracias por ver el video Van a presentar la guía de las aves de Palermo Así que bueno, entonces comenzamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 también, otro pajarito que me costó mucho encontrar, o quizás lo había encontrado y me lo había identificado, digamos, que no me podían pasar en ningún momento. La foto tenía unos cuantos años, como ocho, y también me dejó un muy buen recuerdo. Estás acá en la localidad de Saavedra, provincia absurde de Buenos Aires, cerca del Cierra de Ventana, donde bastante después me di cuenta que era bastante frecuente, y borré todos mis requisitos previos de cachierla, porque seguramente eran todos uña corta y estaban todos puestos como común. Un chincherito. Esta foto me gusta porque también es del patio de casa de Punta Indio. Encontré un nido de los chincheros, que estaba en la base de un hueco seco, hacen los nidos dentro de los huecos. Y estuvo buena, porque puse mi mesita con la derecha, el trípode de la cámara, y estuve ahí como cuatro horas viendo cómo iban viendo los chincheros. A mí me gusta más la parte documental, así que me fuente como objetivo ese día documental, que era lo que le estaban cazando a los chincheros, que estaban trayendo de comer a los trillones. Eran baldos, no llegaban dentro de hueco, pero había como tres, como mínimo. Y noté que lo que más le traían eran cucarachas, de las negras y de las rocas, y de las otras que no sé cómo se llaman, pero dicen, ¿cuál es argentina? Es decir, es más maroncita. O sea, es que tengo una foto justamente de las bosques de Palermo, de un chincheros en un cubo, de una cuchara grande, ¿viste? Sí, era grande. De hecho, si ves la mano y compararlo con el cubo, sí. Supongo porque están abajo de la madera, y bueno, no sé qué es, por ahí. Ese día tengo más o menos unas veinte huecos, pero es difícil salir de los que les trajeron. Había mariposas, había largas, pero lo que más trajeron fueron cucarachas. También estaba en un ambiente medio peridoméstico, porque era el patio de casa, y seguramente había marco de las chicas. En otro lado, en la casa de campo, que este de atrás. Otra foto que me gusta mucho es un ipacá. En este caso estábamos arriba de una lancha, y veníamos al ipacá como una estafú sospechosa. O no normal, y bueno, de repente, hizo dos saltitos, capturó a esta rana criolla, la levantó para la foto, y se fue allí. Bueno, acá, te haría la casualidad. Esta foto, creo que es en el salido de los pastores. Bueno, no sé si por ahí, notaron que es un lugar bastante chico para sacar fotos. Y en general como un ambiente largo se complica. Eh... Igualdad. Pero... sí, en igualdad. No sé, igualdad. Pero me gustó porque estaba en una zona bastante oscura, y entraba solo un rayito de luz, que le dio en el pecho de la masilla, que es nuestra flor, Esmeralda. Y me gusta porque creo que es el color de Esmeralda, que le da su nombre. Qué habla de que es una linfos de luz. Son millones de niños de las comisíniñas del viejoажito Gis, que tenían el nido abajo, de un puente sobre la ruta Homes, y bueno, de lado a lado corría una ramita, donde se tenía bastante seguro. lo que no se ve en realidad es que lo que se ve en el fondo era la costa de ese arroyito pero ellos estaban sobre el agua, con lo cual estaban bastante deslados los emprendedores y tanto el papá como la mamá los tenían que alimentarlos se paraban sobre los costados y del medio era el que no comían fue muy gracioso ver eso porque estuvimos un rato ahí viéndolos y llegaban de la izquierda, llegaban de la derecha y no del medio y ahí me gusta esa foto porque la actitud del medio esta un poco mas erguida como dice el luego el proximo me tiene que tocar a mi le toco igual a mi bueno ese es un calidris, alba, perrito blanco, una especie minadora que también llega acá en el infierno el sábado pasado vimos en la Raza algunos el que no lo conoce puede ir ahí, que ya están ahí esta foto es de San Cayetano, al sur de Buenos Aires y bueno también, era una especie que me costaba ver y ese viaje después del fondo de Cabujenes se vio ¿es cuando la fecha estaba llegando del infierno de Orte? estaba llegando si ¿es de julio? no, es de julio no, por ahí se quedó igual tiene la razón de su imagen oficial ¿de julio? si, de julio por eso te preguntaba porque evidentemente es un tema bastante oficial que por ahí no es tan común de ver acá no, para nada jamás no, puede ser que sean los que no son de un año y no llegan a irse quedan, digamos esperando otro año más inmigrar completo es un precio bastante menos frecuente que otras migratorias no, pero ese plumaje que vos pudiste retratar es realmente... claro, es el plumaje que tienen en Estados Unidos claro, exacto y en ese momento tendrías que estar indicando el... claro estás la... el grado por ejemplo el que vimos el fin del año pasado estaba... yo tenía todos estos... esos rebordes óperes raros esta es una rara que estaba dándose un baño de... de tierra para atacar con los pezillos y esas cosas de Chile de... un lugar cerca de Vines del Mar y también me gustó la... la pose, digamos la realidad todo corriendo ahí tratándose los pezillos y el ojo rojo bueno, creo que eso es que estamos y... no me voy a sumar todo el tiempo así que te voy a dar... jugar... bueno... vamos a... vamos a... voy a dar... Gracias. Bueno, yo les voy a preguntar algunas experiencias que he tenido sacando fotos. Más que nada, cualquier cosa me pueden preguntar, no hay problema. Vamos a empezar. Cuando se están alimentando, obviamente es de costanera. Yo lo que he notado, cuando una vez se está alimentando, es que uno se puede acercar más que en otras veces. Cuando uno puede estar muy cerca, que no les importa, generalmente toman mucho más confianza. En este caso, bueno, la cotorra. Sí, bueno, los picaflores han balanceado también. Ustedes que han visto los picaflores, uno puede estar al lado, no se hace alimentar. ¿Y qué lugar? Este es acá en la Sierra Ecológica, en Costa Nueva York. Este es un picantor enano en Calibegua, cerca del Monolito, para que él conoce. Estaba lleno de plantas, lleno de picaflores, iban, venían, no se hacían problemas. Tuvimos, nos quedamos... Creo que estabas Esteban, estabas vos. No. ¿No? Sí. Sí. No. No, no. No, no es para el parámetro. 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 Claro. Pero no, había como tres adultos también, macho adulto. Lo miró. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Seguramente, la biosefología debería ser el más reciente. Sí. Creo que también hablando con Simón, que es el que tiene la base de datos, siempre en esta época, además. Sí. No, no, no. No quiero... Sí. Había una cantidad de datos adultos, que es la que tiene. La siguiente foto, bueno, un naranjero. Muah. Este, que es la foto en el cuaderno. Este fue de este domingo. Llegamos a la reserva a las 10 de la mañana. Encontramos un fumo bravo. Habría estado un naranjero, se acercó un poco el frutero azul, una zaya de antifaz. Estuvieron un ratito, 20 minutos, una cosa así. ¿Todo junto? Todo junto. La misma mañana. Pero este, desde las 10 de la mañana, nos fuimos a comer y volvimos, seguía a comer. Ya seguía a comer. Sí. Estaba la otra también. Después, ahora, al último, lo veías arriba de una rama, vigilando, pero ya hinchado, que no se ponía la buena. Sí. Sí. Confianzudo también. ¿Qué son las frutitas? Un fumo bravo. Un fumo bravo. Fumo bravo. Me llamó la atención. Este es un baño común en una excursión de Mar del Plata mal adentro. Creo que este es el comportamiento que tiene cuando busca comida que empieza a caminar sobre el agua. Si es agarrar en unos centitos. Esto me llamó la atención y se lo quería mostrar. No, no sé. No sé qué araña parece. Parece grande. No sé qué araña parece. Parece grande. No, pero la palabra de laura también tiene. No se lo quería decir. No sé qué araña parece. Sí, sí. Está parecido. Está siempre sobre unas plantas específicas. No anda... Es una becita llenosa. Sí, sí, chiquitita. De ese tiempo. También había un picapal oscuro en una tatuada que estaba ahí en plena cacería. Este es un picapal azul, en San Francisco. Este matro estaba sobre el sendero, en un arbolito, vigilando la planta. Estaba con Esteban también y nos quedamos un rato largo. Ahí no estaba el colimigrante, no lo vimos. Vimos este macho hembra, muy de vez en cuando yungueño. Creo que es el común y cruciado. Sí, el de blanco también, que es muy común. Sí, el de blanco también estaba. Nosotros, bueno, acá estaba alimentando el pez. En este caso, ¿no es que estaba todo el tiempo comiendo? Claro, no, vigilaba. El encubilaba y defendía su lugar. Defendía, si se atacaba un picapal, lo corría y volvía. Estaba acercado. Sí, nosotros pensábamos a 3-4 metros, el tipo estaba ahí, vigilando a dos. Sí. Bien, bien cerca. Esteban los aranzarichitos. Queríamos verlo, preguntamos allí a... Después con Julián Magdorria, ¿dónde podemos ver los aranzarichitos? Bueno, vamos a un lugar donde hay palmitales, porque se los puede ver cerca de los palmitales. Efectivamente, ahí estaban. Ahí, con el buchito y, bueno, poniendo... Eso es importante a veces. Cuando uno quiere ver un ave, más que también la zona, se debe buscar qué alimento, qué es, de qué se alimenta. A ver, esto es un cardenal acá en una reserva. Entonces, una minita de pan. ¡Mirad! 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 Tuvo un rato largo ahí con la minita. No se ve en comida, pero me acuerdo que fue un día, acá también en Costanera Sur, que hubo una eclosión de insectos que estaban por todos lados. Ese día estaba este, el otro que le dicen turpial, al lado de los senderos había reglamoras, creo que hasta Tijuy y Frente de Vista. Estaban todos los insectos, pero una eclosión fue impresionante ese día. Ya hará varios años, nunca lo volví a ver. El matico comiendo insectos, que es más de comer fruta. Esto, bueno, son fotos bien, son puntos de vista abajo. La mayoría acá en Costanera. Nos centrábamos bien en la orillita, en la parte que se puede bajar, y apoyamos la cámara en el piso o nos tirábamos nosotros. Pero aquí salen lindas fotos. Estas son de esta semana o algo. Estas son de hace unos años, pero ahora sí, se puede ir. Hay que ver bien si el viento atrae a los repollitos o si se los lleva. Si se los lleva, se pueden dar estas fotos. Que se los lleva. Se los lleva. No, no. Está bien con el coblas. No, no. Sí, no. Sí. 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 Esto fue cuando... Hace unos años, había una familia de Coscoroba con cinco pichones y hacían una recorrida y nos pasaban bien cerca. Nos quedábamos sentados, les veíamos venir de lejos, se acercaban, nos pasaban por el lado comiendo. Y bueno, había algunas sorpresas y algunas dificultades. Esta también apareció hace unas semanas en Costanera Azul, para que la quiera ir a ver sobre el canal de Amonte. Se la ve más a la mañana. Está viste por lo bajo, va bien, está en la continente con el... ¿Está? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, está pico también. Esta es con un indicador de aquí. Esta fue en Lima que tuvimos que caminar como cien metros sobre barro o sobre un etero. Nos quedábamos, seguíamos. Estaba en un arbolito, pero estaba en medio del estero. Ahí tenía su posadera. Entonces íbamos, nos costó bastante llegar. Pudimos sacarle un par de fotos, aunque sea un poco de... que no sean buenas fotos, pero... oídos. Esto es el final de la Crestuga. Estábamos repuscando gritos en la Ruta 101 Misiones, y empieza algo, veinteamos que empieza a dar vuelta. Y lo mirábamos, no sabíamos qué era, y nos dice, no, 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 sáquenle porque es una Crestuga real. No, 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 no. A buscar comida. En este, en la Ruta 101, en el Sebastián de la Cero, un martificador. ¿Qué no se hace? 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 Sí. Sí. Estás en, en Vallehermoso, Mendoza, había unos 600, dando vueltas, y justo se vio la, que con la ladera de la montaña atrás, se desmontando la zona, y había unos 600. siempre la otra vez fui y había también fuimos en misiones en San Pedro a unas cabañas que atrás daban unas araucarias nos dijeron mirá que puede andar por ahí fuimos y efectivamente estaba a baja altura había un pichón más alto el pichón estaba ahí ese día veníamos de ver un ratito una taja que vino coludo y al rato nos dimos una vuelta cerca del parque de la Eucalia y encontramos la lechuza lijada este día lo que sale todo sí, en el camino pero este ahí al lado de la calle este sí estaba atrás y además había unas araucarias ahí estaba ahí en ese camino apenas se ponía atrás sí, ahí eso decimos después me apareció pero hay un momento sí, no sé si tengo algo que hablar de que haya luna llena o no ese día la luna salía más tarde se ve que los nichos salen a comer la luna salía más tarde sí, la luna salía más tarde estaba más alto el pichoncito estaba también esta de las lechosas lo que tiene bien es que uno lo dice miran, viste se ve, candela, miran y el pichoncito nunca tuvo miedo me dejó acercar, me senté se me acercaba ahí lo que tenía la laguna lo acercaba en el centro del salario sí, ahí está la luna cruzando las leñas el camino bastante hermoso se ve que no está acostumbrada a ver gente no, nada, me dejaba estar al lado y se ve la característica que no me han dicho es de la luna un huru tabú lo vimos con el camino ordán ahí en la cabaña no era el lugar en Inglés Aingo circulamos una cabaña hacia atrás ahí con la antena del muerto a la noche teníamos un huru tabú sí, es el que tiene la contraseña es el que se ha dicho este también en cambio de esta llegamos nosotros buscando a Cappuccino todos los que nos escuchábamos un griterío bonito, importante y nos dios nos comentan no, ahí están como se llama en una parte tenían unos guacamayos los que están preparando para alargar entonces y nos preguntamos si también habíamos visto a la camioneta porque hay unos que ya están libres y que los van rastreando y no, no vimos nada y después les preguntamos si venían o no y les dijeron sí, vienen generalmente a la tarde vienen a este árbol a comer quedamos esperando y ahí vinieron una pareja son ruidosos vieron bastantes fotos a ir a comer y después se fueron esto ya creo que esto no se alcanza a ver pero es un rayo de collares y los han detectado ya bastante lejos me voy a poner esta planta en la reserva ¿es la planta? ¿es la planta? en el América ¿dónde es? ¿dónde es? en Cambiretán en Cambiretán en Cambiretán está cerca de Cambiretán Es una buena acción, ¿no? No podían faltar los ratos. Este día me acuerdo que hacía un frío y me vistaba de tipo como nada en el agua, se ponía ahí a revolotear las hadas. ¿Eso es Malarwe? Malarwe, sí. Malarwe. Sí, sí. ¿En el puente? No, este va más en el puente, en el Vica y Che. Sí, es en el mismo río pero subiendo un poquito. Sí, pero estará un kilómetro. Esos igual vienen continuamente por ese río. Estaba ahí tranquilo, me gustó porque está mirando ahí al río, pero el río que hacía sería, pues sí que me acuerdo. Y esto, bueno, algunos comportamientos y cosas que me han llamado la atención. Ah, bueno. Una cárcel de la águila negra y un subidí que estaba en una palmera, no sé si se alcanza ahora. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Primero estaba la águila negra, tranquila, en una palmera, y venía y revoloteaba hasta que se fue y ahí la corrió. no se quedó. No se quedó. Sí, la picó ya salí la ropa. Y ahí la picaba. Y ahí la picaba, y yo. No, no se quedó. No se quedó. No se quedó. No, no se quedó. No, no se quedó. No se quedó. No, no se quedó. No se quedó. Seguramente le sacó una cuesta fluja. No, seguramente. Pero la estuvo corriendo, y la pasó algo parecido con un águila coronada. Yo estaba sacándole tranquilo, y de repente la águila se va, La corte de una tijereza, ¿no? Estaba tranquilo, quería filmarla, porque estaba tranquilo, todo, pero... Le digo, a la tijereza no le gustó nada, y le digo... Puntero corriendo, no al compro de más. Acá más pareja. Sí, acá está más pareja. Tero sombrado. El aire acolorado. Sí. Me roba los huevos. Sí, ¿no? Esto... Por algo... Pero no corría, ¿verdad? Correcto. No. No son más anogrande en misiones. Estaban todos en un grupo y empezaban a hacer como unos ruidos raros. Un ruido corto. Una especie de comportamiento que era más para filmarlo que para mostrarlo. Cerca del agua. Sí, sí, cerca del agua. Sí, cerca de una rojita. Y esto también, esto me llamó la atención. Estos... 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 Estos estaban en el camino, no estaban en corte, ni en pastizadas. Estos estaban en sobre el camino, se ven que estaban buscando comida, y como menos objetos o algo. Pero... Sobre... Eso me dicen... ¿Cerca del agua? O... O... No los distingo de... De cerca del agua. No. Esto me parece... No me acuerdo si dice... Eh... Es el corriente. Ah, con el corriente. El corriente seguro, pero no me acuerdo si era cerca de Pellegrini si era... Cuando estaban haciendo la ruta... Estos estaban haciendo la ruta... para salir por ahí. Sí, sí. Yo estaba decía en el 2016. Pero así, este instantillo que estaba, lo pudimos acercar bastante. Y este vuelve a la clave. Y ya vos, el Papa del Torrente Luciano, pero no coraje. Ese día también estaba... Estaba muy amistoso, no tenía miedo de mi presencia, yo lo tenía ahí. Es increíble. A veces se van, a veces se viene así. A veces se viene así. A veces se va a hacer... Quizá alguno, todos vieron bien lo que estáis mostrando, ¿no? ¿Ven el palco ahí abajo? Sí, sí. Está muy metisado con el... Claro, no. Hay cosas que a veces es mejor filmarlas que... A las fotos. Ahora la abriles. Uy, puede venir desde... Esta es de Mendoza. ¿Desde Malargue también? Sí, el río Malargue. Los de Yala, viste que estaban más... Con más miedo. No, no... Dejaron acercarnos mucho. Este es un carpintero grande, haciendo el miedo en Surujua. Lo lindo era que justo abajo había un deck, donde uno transitaba. Al deck lo limpiaban cada rato, pero en un ratito parecía un aserradero. No, 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 no. La cantidad de peserrín que había... Esto, bueno, esto es algo... De Fer Misiones, seguro que lo conoce, los juiciosos... Bolleros también. Sí. Va a pie en el marzo... Y en el lugar... Están arreglando... 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 Sí, sí, estaban todos los míos. Están arreglando... Sí... Por eso estaba en un nuevo punto de vista todo. La masa, entre un mono no va a comprar trabajo. Fájate... No, 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 no... Es normal que hagan los míos tan... Están arreglando... Yo entré en Araucaria también. En algún parque nacional... En el parque provincial de Misiones. Una vez que fui con Alcalde Gordaques y Cristina, sacó un montón de Cuervo, Está bien, sí. Un arregulito como ese. Un montón de... Así, llegaba fácil. Usted era una colonia que pude examinar huevos que son esto. Llevaba por un bariquito todos los días. No sé si los que han podido verlo. Esto fue en Costanera Sur. Después de unos años había un grupo de 100 Macaes. Estaban todos juntos. Salían todos juntos. Buscaban comida, unos trabajos, todos los alumnos. Todos, de todos. No sé. Es muy raro. Yo ni sabía que hacía el chapa todo. Pero no tanto. Esto era una cosa impresionante. Verlo, vos lo veías de lejos que se acercaban. Habrá un caso. No, no. No, no, no. Esto fue el año pasado. El cortejo del pato. Esto de 2020. Esto me llamó la atención. Que el macho desde la boca empezaba a saltar. Se subía, saltaba. Se subía, saltaba. Con él te quería llamar la atención y pudo. Sí, con estas algunas escenas familiaras. También es la bandera. Y bueno, Campyretá también. Estaban cerca de una de las cantinas en el acceso. Estaba el macho y había otra hembra más, ahí, pero en este cuadro lo han montado. Yo estaba en la cojeroa de la reserva, me podían encargar bastante. Siempre me gustó cómo estaban juntos y por ahí algunos de los pichones se empezaban a alejar, uno de los adultos pegaba a un grito y se arruinó todo. Acacito acá. Muy buena, muy buen acercamiento. Sí, estaban ahí, al lado de nuestro. Esto es más por las niñas, de la zona. Estaba en el arroyito, por suerte era chiquito, tendría más de 3 o 4 metros. Yo me había puesto en un lugar donde yo no podía venir, entonces me puse atrás de una roca. Y para otro lado creo que había gente, no sé, de alguna familia o algo que tenían que venir sí o sí para donde estaba yo. Y bueno, me miraron, estuvieron un rato decidiendo y bueno, se mandaron, la verdad. Ahí en esa foto no los egos están nadando, pero la corredipada que debe haber ahí. Sí, ahí están en contracorriente. Nadan como, no les importa. Uno, para que tenga una idea, a mí, si la agua me llega más o menos a la rodilla, ya me empieza a tambalear. Ya te tiras. Y estos nadan en contracorriente. Me emocionaba sin nada. Ah bueno, acá hago unas fotos sociales. Está paré ahí terminando. Bueno, esto es en la selva, con el camuflaje. Bueno, le vamos a mandar un saludo a Florencia, que no pudo venir por examen. El punto es el cumpleaños. Y a Dani también. Gracias. Sí, esto es acá en La Pampa, después de sacarle a la Maca Grande y con los pichones. Acá bueno, acá se está en Lidera, mientras sacábamos un cierre de los pantanos. Estaba con los compañeros de Cuba. No me acuerdo por qué estaban en contracorriente. Estaban cansados o por vértigo, eso no me acuerdo. Nunca fuimos cansados. Nunca fuimos cansados, ¿no? Acá tomamos un poco de fresco. Uno de los arrojos del parque. Estaban sacándole un poco a la mosquita dominica. Estaban sacándole a los patos. Nosotros estábamos con Hugo Aguilar y otro chico Eduardo. Nos vemos Eduardo que nos hace señas, nos saca fotos, no entendíamos nada. Después, cuando nos mostró, teníamos el chico atrás. Nosotros no entendíamos, ni nos dimos cuenta. Concentrados ahí. Toda la cosa se alcanza a ver dos personas ahí. Si, claro. No, claro. Bueno, acá también ahora están visitando un tignis en la Niebla. En la Niebla. ¿Cómo se van? Sí. ¿Tignis en la Niebla? Si, en la Niebla. A la hora que teníamos un trabajo a auroras cantando cerca. Si escuchamos de la cabeza celeste, era bien alto. pero era escucharlo también y bueno, a veces acá caen el oficio cuando hay que llevar pala cuando uno va para corrientes y eso porque le pueden salvar las encajadas y si no, a veces uno arranca cuando está el camino cerco y caerá una tormenta y se complica y bueno, eso es todo muchas gracias 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 es umaboy me 我的 paciencia en la valija, conviene siempre usar cámaras reflex, que tienen más definición, son más caras, pero realmente son mucho mejoras, es más pesado, vamos a ponerlo a los tres, usar lentes de 300mm de transformadas, también de acuerdo al tipo o al modelo de cámara que tengan, va a tener un factor de multiplicación de sensor, ahí cambia un poco el tema de distancia focal, pero en general yo recomendaría ir de un 300mm para arriba en distancia focal como para poder sacar cómodamente fotos, ayudan mucho los duplicadores, que no con todas las lentes se pueden usar, yo personalmente uso muchos duplicadores, voy rápido porque es larga la presentación y no se quiere decir, ¿y esa lente a 500? 800, hay que usar prismáticos, porque si no es imposible dirigir al azar de un prismático, en general las medidas recomendadas son 8x42, 10x40, yo fui fanático de no usar prismáticos durante mucho tiempo hasta que me di cuenta que estaba totalmente equivocado, entonces hoy aparte de hipofotografía también cuelgo los 800 gramos de prismáticos en tu golf, el flash para mi es un elemento necesario, salvo que tengamos una luz tan grande y especialmente en un lugar abierto, en la selva es imprescindible y en el ambiente están bien iluminados para completar luz y para muchas situaciones que les podemos mostrar más adelante en la presentación que es necesario reclarla. Bueno, aquí para mi es fundamental, no solo para evitar respiración, por el tema de los los parámetros de la exposición, sino para ser guardia, guardia es cuando uno no está cerca del animal que va así quieto enfocándolo, yo lo miro por la cámara, después de hacer el acercamiento normalmente el ave está nerviosa y está pendiente, y es la foto esa del pajarito mirando no pendiente de si me va a hacer una piedra o no, entonces yo me quedo observándolo a través de la cámara y espero que empiece a hacer su vida natural, en ese momento para empiece a comer, a cicalarse, o a pesar, lo que fuera. Sin monopie eso es inviable porque todos tenemos un límite, ¿no? En algún momento la cámara nos vence los brazos y tener que hacerse el movimiento ya romper la armonía del momento, ¿no? y poner de nuevo la libertad a la vez. Entonces, digamos, yo uso muchísimo el monopie para quedarme estático. La cita de batería y memorias que nunca alcanzan siempre yo en más, en más paciencia. Acá les pongo referencia a esta foto que es una especie que estuvimos durante dos, tres años buscando, hasta que finalmente la encontramos. La escuchamos válidamente, como por fin a la batería lo íbamos a buscar a Punta Raza, nos pasamos días escuchándolo, recibiendo oloros y jamás gordos. Y un día, hartos, apodridos, vencidos, nos quedamos quitos y salió del pascolar y se mostró, y nos agachamos, y me dijeron sacarle fogos, pues di una vuelta, agarró un oloruma y después se fue el fogo. ¿Eh? ¿Eh? En puta raza. No, no, perdón, me dijeron puta indio. No, no, perdón, me dijeron puta indio. Claro, un poquito no salió, un poquito no salió. En lo dentro vivo, el vasco. Esta foto está sacada así. Yo estaba en el río Manalco, y el martín pescador estaba en la costa del frente del río, y yo estaba con mi cámara, con el monopía, y yo hace como dos horas mirándolo. Y bueno, en algún momento hizo este gesto, parecía que iba a reconciliar algo, digamos un poco lo peligrosamente que es, haciendo guardia a lograr esta foto, con paciencia, esperando que pase algo. Después de que le saqué las diez fotos que hacemos todos normalmente, porque le encontré posados, me creé en el lugar, y esperé a que pasara algo. Y bueno, pasó esto, y me parece que esta foto es muy superior a la misma foto del martín estático, ¿no? Esto sin monopía es impensable. Estuvimos dos horas. Bueno, otra herramienta vital es la guía de identificación de aves, empezar a conocerla, saber que buscamos, es mucho más efectivo, y es mucho mejor resultado fotográfico. Cuando buscamos algo que ya conocemos, que sabemos cómo se mueve, qué ambiente se desenvuelve, es mucho más fácil de encontrar, y al tener más o menos una idea de comportamiento, uno puede planear una mucho mejor foto. Bueno, guías de aves hay específicas de todos lados, que son de muchísima ayuda para concentrar la planificación del viaje solo en ese lugar. ... Yo uso estas líneas muchísimo al teléfono, en general de todos los países, esto es a España, hay ahora en Italia, a Estados Unidos, hay un montón de material y información, ahora a mano de cualquiera, de cualquier celular, como para ayudarnos en esta tarea. Yo uso muchos registros para ver los listados de especies por ubicación antes de ir a un lugar, entonces ya más o menos, viendo la lista, pienso, ya elijo a qué especies voy a apuntar, ya voy con un objetivo, no voy a ver lo que se mueve, o ver lo que escuche, o verle fotos a todo lo que se mueve, sino que ya voy con un objetivo, claro, que de esta manera me rinde mucho más la salida. Y playback, playback, sé que es un tema tan divertido, pero realmente para encontrar aves y para, sobre todo para identificarlas, resulta una herramienta excelente. Creo que el detalle es hacer un uso responsable, como con muchas cosas, cuando uno maneja un auto, cuando uno tiene un arma, entiendo, no hay varias partes. Uso cumbos en alcantos, como base de información para ubicar cantos de aves, y sobre todo variantes, hay, si lo dejo todo, que viene con la vida analogica, que tiene ciertos cantos, pero, en general, en general, tiene uno solo por especie, y las especies muchas veces tienen un canto, un canto, un variante, y el senocanto, cuando me pongo en la cabeza que no lo es a cantar especies, voy y me abajo todas las voces que hay, como para tratar de grabarle. Bueno, están siempre listos para improvisar. Un poco, lo que les contaba antes, en realidad es, hay toda una planificación de la salida que hace que nuestro resultado fotográfico sea muchísimo mejor. ¿Sabes que colgaste seguro? No, pero voy a hacer juicio. ¿El San Francisco también es bueno? ¿También no es San Francisco? Sí, está ahí, porque está en el libro grande, está en ese ángulo, en cierto. Bueno, yo les cuento que veo la fotografía, en realidad, desde la casa, soy cazador durante muchísimos años, y el proceso natural me llevó a hacer cacería fotográfica, digamos. Yo muteé, yo cambiamos esto por cámara, encontré naturalmente en la casa fotográfica una actividad mucho más enriquecedora, mucho más difícil, el resto es mucho mayor, y que la disfruto realmente muchísimo más que la cacería con armas. Acá trato de hacer un paralelismo entre la cacería con armas de fuego y con cámara de fotos, y las ventajas de cada una de las dos, difícil. ¿El último punto es el más importante? Yo tengo que ver todos, es importante. Pero el último es el más importante. Pero bueno, pues digamos, para mí la cacería, no importa cuál, siempre me presentó salidas con amigos y compañeros al campo, cosa que me encanta, a la naturaleza, los mismos alimentos naturales. La cacería con armas de fuego está muy restringida a lugares específicos, cortos, temporadas, tiene el problema de manejar armamento, que no es una pavada. En cambio, la cacería fotográfica se puede hacer todos los días en cualquier lado, sin tener problemas legales con postarción de armas. Más o menos, la planificación de la cacería con armas es análoga a la planificación que uno hace en una cacería fotográfica. Tenemos que aprender sobre el comportamiento del animal, la distribución, cómo se desenvuelve en el campo. En ese sentido, digamos, son prácticamente iguales. El grado de dificultad con armas de fuego es mucho más fácil, yo les doy, les firmo un documento, les cuento que es mucho más fácil matar a un animal que sacar una buena foto. Entonces, el reto de sacar una buena foto es muchísimo mayor. Bueno, y en la cacería el objetivo es mantener al animal, y en la cacería con cámara es inmortalizarlo en una imagen de calidad. Un poco esto... Lo cuento con ganas, también como una experiencia, digamos, que si bien por ahí me suena controvertido, a mí que sea un observacionista, porque me parece que es una experiencia positiva y que se puede trasladar a punto de vista. ¿No hay muchos casos de gente que hoy por hoy iban estudiando Aves o lo que fuera y en su momento cazaban con obras? Cuando eran chicos, hace... Bueno, no lo dicen frente a la cámara, yo no me estoy animando, por eso estoy grabando. ¿No? Cuando me refiero a la manita, cuando tengo 15 años, a mi hermano le hicieron la tienda de 15, me quedo a la joder. No, culturalmente hubo ganas. No, culturalmente hubo ganas. Donde antes, no, antes no. Para mí no estaba mal, era parte de lo normal. Normalidad no le hacía dando nada ni en alguien. Digamos, recién hace pocos años creo que ese concepto se instaló en nosotros como sociedad, no en cierta gente que se ocupó siempre de la preservación. Sobre todo mucha gente en el campo se está dando cuenta que si conserva, tiene una forma de trabajo mediante su nivel liberada, sobre todo, en la parte de concepción, donde así participaba la ciudad de Montomarillo, pasó mucho eso. Con muchas personas que eran lanzadoras que vinieran a lanzadores de sierros, de carpintos, ¿cómo es que estamos teniendo? Y producías de fotógrafos de aves. Sí, con todo un recurso, además que la historia aumentaba. Claro, yo la primera vez que estuve en... cuando nos fuimos feliz y nos decían, allá en Chacalino, veía el próximo del agua de Tracarecchi, no es ningún castillo. Oye, ¿qué pasa por debajo del bote? O sea, que lo tranquilo que está en la fauna en 20 años, en los últimos 20 años de tranquilidad, es indudable que hay una transformación cultural. En toda nuestra sociedad, en un lugar va más rápido, en otro, va más despacio, pero sí realmente hay una toma de suciencia. Y ahí se ha ido un valor distinto a la fauna. Y hoy se empieza a convertir en un recurso económico la fauna viva más que la fauna anual. Cuando lo echamos de esto. Lo que a mí me da siempre atención es que europeos tardan mucho en cambiar, hay muchos que siguen cazando, importando, importando, no solo en europeos, en todo el mundo, pero digamos, yo creo que es un proceso que va a llevar generaciones. Creo que la sociedad va hacia... Pero acá son más grandes el cambio en América, en general. En las grandes ciudades, en plaza, el campo... Todo el mundo... Están todos con las copetas. Yo creo que es una cuestión de tiempo. La idea es que sea consciente de que no usar las copetas después representar un recurso económico mayor que usarlas. Me he matado a un carpincho, le daban 10 turistas a sacarle fotos, le va a dar más plata que lo que ahorran en comprar la carne del carpincho. Para mí es un proceso. Que se pueda servir al educar. Solo un comentario. Una de las grandes logros de la institución, de esta institución, que antes era Antioquia Noctológica de Plata, había Aves Argentina, en aquellos cursos que empezaron en la década del 70 y siguieron durante la década del 80. Muchos de los que llegábamos a esos cursos, muchos de los que llegábamos a esos cursos, llegábamos por haber tenido aves enjauladas. Y la salida que daba a aquella vieja vacilación de mitología con los cursos de observación de aves, toda esa gente que queríamos tanto a las aves, era darnos la idea de que se las podía observar en libertad. Eso fue una de las grandes virtudes de todos aquellos cursos, en los cuales colaboraban gente como, no cabe duda, como Leberman, Naroski, esta gente que está ahora en Beviso, no me sale el nombre, pero todos ellos lideraron esos cursos y le dieron salida a Levitis, etc., con Juan Timetis, le dieron salida a mucha gente que quería trampear para tenerlos y tenerlos cerca y a través de los cursos y de las guías y de enseñarnos a observar, entramos en ese camino. Hoy parece una cosa extraña y la mayoría de la gente joven que se acerca a una institución como esta se acerca allá con la idea de jamás casar, sí observar, sí comprender. Pero hace 30, 40 años el camino que había que recorrer era eso y se hace mucho de esos cursos. Yo no me olvido más de las primeras clases Javier Beltrán y Horacio Rodríguez Muglin preguntaban cómo llegaron ustedes, a los alumnos, ¿no? Como estarías vos ahí ahora y nos preguntarías a nosotros cómo llegamos a hacer un curso observación de AVE. Muchos decíamos porque nos gustaban las AVE y teníamos a un cable. O sea, no nos tiene volvida de vergüenza decirlo, ¿no? Como vos estás reconociendo que el gas tiene la gasería. Muchas gracias. Yo creo que hay una transformación inclusive a nivel propietario de los campos en este momento. Hay muchos proyectos de transformar los de la casa en los de la observación porque hoy el de la observación empieza a ser un recurso económico y hay varios ONG, yo conozco dos, que se dedican a exclusivamente darle el asesoramiento al dueño del campo para todos los servicios de la hostelería que necesita dar para generar una reserva con hospedaje para observadores graves. Esto es insistiente, es un médico a lo menos. Yo creo que ese es un buen camino. En la zona de los cauquenes en San Cayetano ya hay una estancia que organiza la observación de cauquenes con un... Bueno, antes otra estancia la organizaría en placería, digamos. Y no bien las plantas que no hayan tenido. En lo de Pérez Pardo, Pablo, en lo de Pérez Pablo se ha, a través de la fundación se armó un observatorio de cauquenes y, como decís vos, Esteban, eso hace 50 años era donde poner las escopetas. Sí. Bueno, esto es un poco porque en realidad yo, sobre todo, mi charla va a ser sobre cacería fotográfica. Esa es la realidad, digamos. Entonces, distintas maneras de hacer cacería fotográfica. La primera es el resecho. Acá lo vemos a Diego. No sería más pena. No sé, porque no pasa mucho de nadie. Estas son fotos, digamos, acá, en el resecho. Pero esto, ¿dónde? Bueno, esto, le voy a poner los parámetros acá. ¿Dónde es ese seré? Creo que puede aparecer cualquier cosa. ¿Dónde es ese el Ophopim? Bolivia, perdón. El Samaipata. Ah. ¿Ophopimus? ¿Ophopimus? Sí, ¿Ophopimus? 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 ¿Qué más común es? ¿Qué más común es? ¿Por qué es una foto? Yo llego una mañana a hacer esta foto, pero le puse garra, le dije, yo tengo una foto de Giliero Común. Parece del norte. Y me puse... ¿Esa es incaïstitiva? Es Brasilensis. Ah, es plaveora Brasilensis. Ah, es del norte. Es Brasil, de hecho. ¿De Brasil? Bueno, está fácil. Es el Mundo, esta es una foto que me acabas de apuntar. Más de un amigo, haciendo resecho. Esa es una foto de la reception, de canastero. Lo que insisto mucho es que... Seguro que acá todos tienen fotos de canastero. A mí esta foto también me ha llevado dos horas. Y es que igual me trata de hacer una buena foto de canastero. Se puede, es cuestión de dedicarle tiempo. No sacarle cuatro fotos en el momento en que aparece y ir a buscar otra cosa. No sé si quería mañana dedicada a esta especie. Acá un poco esta sería la acción y esta es la foto. Se saca. Acá tengo un cuento enlazando esta ratona realizada. Este es el puntadillo. Y claro, acá me da razón. Esto es el de la Lunga. El de la Inegua. Y este es el de la Inegua. Algo de la Inegua. El bailarín su bien. Ah, ahí está. Este es la época fuerte. Este es el de la Inegua. Estábamos al lado. No, no. No, no. No, no. Eso de la Inegua. Es el de la Inegua. No. Ah, acá va a esos dos. No. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. esta es la reacción en esta situación esto se va a hacer en acero a Jair un árbol y de este árbol está en el interior del país ¿en la derecha? ¿en los canines? en la derecha son fotos en esa acción este es el noclase ¿dónde dice ese? en Punta Neste en Punta Neste ¿había talares en Esteban? sí, mucho mucho, aparte medio serrano sí, cuchillas, departamento patronal bueno, uso el camuflaje yo recomiendo, uso un montón el camuflaje creo que da muchísimos resultados sobre todo para no alarmar a las aves acá un poco con esto trato de que vean lo que veo grave desde el cielo y que poco contrasto yo en el paisaje ¿no? si yo estuviera con una regla blanca que para mí es un crimen que hacen todos los días y la mitad de los observadores porque es más fresco, más blanco ahí me viene una mancha blanca sobrepuesta así ve el ave cuando vean por lo que vean nosotros acecho bueno, cerrar estático acá el acechador está ahí en la punta sentado ahí está la foto de ese acecho bueno, aquí también está en la misma acción este es un poquito apagado y este también hay que hacer acecho porque hay que quedarse duro, quito, congelado esperando que se mueva acá está Pablo y Ale que se echando patos crezudos bueno, este es una foto es que también en el ruido del agua hay que esperarlo digamos, no tiene sentido pero luego detrás del tiempo sino que hay que sentarse, esconderse y esperarlo porque hace un recorrido competitivo no, 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 y los peores del campo ni te habido pero realmente es muy útil digamos, acercarme a esta monjita sin cabozaje es imposible la verdad es que acerqueme el trato esta es la escena en la que sacamos este... este... ¿Visiones? si, en el socio austral es una técnica de esta seguida fotográfica yo uso un montón y el descuento incómodo Tundin que es, vas al piso al barro, a las espinas al agua se lo van a enviar estas fotos acá también la foto de Tundin es genial porque tiene muy poca profundidad de cap porque queda siempre el fondo difuso y el frente también para mí, punto de vista, son muy lindas esto también es Tundin en la playa esta es una de las líneas es un guión es un rey ¿qué se pareció la rey? la tradición pero este es el Mazatlán que le aparece una rey bueno, una rey ¿por qué hay que usar camuflaje? no hay que usar gil? 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 Hay un montón de modelos de hives comerciales en el Ministerio Norte, que acá no se consigue. Este es un hive permanente, no hay muchos en Europa. Ahora en Argentina empieza a aparecer en algunos lugares que hay hives permanente, que en general son con niños pescados. Este es un hive con reflejo de agua. Este es un hive en Valencia, en el que estuve además. Tiene, además, dos posiciones, una para la mañana y una para la tabla. Factura de mañana y factura de tarde, no importa dónde está el sol. Después está muchísimo el mantenimiento, porque está en un lugar aislado. Entonces de esta manera lo entienden. Estas fotos son de ese hive. De una manera muy fácil de sacar muy buenas fotos. Yo no hice nada, me senté adentro y además tenía hasta un ventilador USB que te había reflejado el aire. Hidro Hyde, no sé si todos han visto. Es el flotador que nos pone en la cámara y está con un tramo gaunflado. Para andar por el agua. Esta es una foto sacada de Hidro Hyde, con un punto de vista bien casi arrastrado. Acá ven como inclusive la gran ventaja de Hidro Hyde es el camuflaje. Nos podemos acercar muchísimo a las aves. A mí me ha pasado que alrededor mío nadan los patos, los carpinchos. Cuando uno se mueve despacito con el Hidro Hyde, los animales enormen nuestra presencia por completo. No solo sean este tipo de situaciones, sino que es un placer porque empiezan los animales a hacer su vida normal. No están en alarma. Están paseando, están comiendo, están haciendo lo que hacen. Ahí todos los días como si uno no estuviera. La experiencia sorda está de Hidro Hyde es realmente el mismo. Esta misma situación. En esta escena nos podemos acercar tanto que dejamos esta foto. Estas son todas fotos de Hidro Hyde. Acá en esta foto en particular solo tuve que agrandar cuadros. Porque el mío está tan tan cerca, que me quedó calentadísimo el cuadro de Hidro Hyde. Siento que no es muy grande este espacio. Acá estaba comiendo, así lo seguido. En general todas estas fotos están sacadas de muy cerca, digamos. No es una gran ventaja de tocar. Generalmente esto es de 400, porque realmente estoy saliendo. Es una ventaja de tocar. Este es Hidro Hyde también. Acá esto no es Hidro Hyde pero ya han permitido el agua con huella muchísimo. Y me da la sensación de que las aves se esperan del peligro desde tierra firme. no tanto desde el agua, entonces metiéndote por el agua logras acercarte mucho y además me meto con el monopié y lo podes poner en la cámara que te quede atrás del agua y es más o menos el efecto colorático parecido al de Hidrohide esto es en el mar, pero también uso mucho en el sur, me meto caminando acá en el canal, otra forma de sacar buenas fotos es utilizar limadero para picar flores entiendo que uno de los secretos es identificar patrones de comportamiento repetitivo generar muchas de las aves, o repiten planchas, o definir un territorio hacen recorridos que repiten los vuelos elásticos, los árboles con frutas, las naturales, son todas oportunidades de acercarse mucho y cerrar uno a los otros una emocionada de problemas una semana este Gavilán, de repente, está aperta cada una hora, una hora y media, era nada más que cuestión de esperarlo y venía y se quedaba un rato, y se posaba, y se miraba para todos lados está subido un boom, me parece y le gusta la construcción, se ponían de mar sí, bueno... yo, eh, es un cierre... acá... pari , pari 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 yo fui durante 2, 3 días al mismo lugar, y aquí en el mismo trabajo eso es interesante, yo no pude esperar al momento en que pude favorecer a la luz o pararme al lugar, digamos las fotos del primer día son una porquería estas son las del tercer día total siempre se repite en el mismo lugar se tiene que calcular a qué hora y cuándo iba y tiene cuestión de esperar a 20 minutos a media hora y aparecía creo que hay que aprovechar al máximo de esas cosas esas situaciones pues no se dan siempre yo tengo un partidario de si en una salida me encuentro una situación como esta y bueno me digo a hacerle fotos a esa situación no me pongo a buscar cualquier especie trato como a explotar esa oportunidad que se da en ese momento por ejemplo se repite nunca más tarde la virita de río esta se envuelve elástico permanente repite la práctica permanentemente entonces lo que hago en estas situaciones es veo donde se paga, espero que se vaya para otro lado y voy, me escondo cerca y espero que vuelva a repetir la tarea este web web ha sido un recorrido un gran amigo y esto es el mojartín y una cabaña pero la primera va siempre al mismo lugar hacia el río y ahí se subía tarde, le daba de comer a los pichones y también unas de dos o tres mañanas pude sacarle fotos y tuve la oportunidad de mejorar la foto este churri bajaba siempre por esta caña este churri bajaba siempre por esta caña este churri bajaba siempre por esta caña y lo vi bajar una vez y dije tala mía acá estamos esperando a que Pablo Celur termine de sacar fotos porque había un salsalito jovero que también en Capimegua ¿el río Verdad? no ¿el río Verdad? 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 alguien estaba en una funa ética a parte de Sot-Sanit que en una dirección una pareja de Bielo de Agua ¿no? sí si ¿no? ésta hay gente que el pico está dedicado esta parte está dedicada hay mucha gente que insiste en no usar formato RAW traigo ejemplo si querés porque son archivos muy pesados Y da mucho trabajo arreglado y todo eso Entonces yo les voy a mostrar una foto que está dando con Alex saqué Y no disparó el flash, es esta Y como era ROM Conserva todavía los colores, la pudieron adaptar un montón Si hubiera sido esta foto en JPG, esto no es silencio Sistema del pocket ¿Qué proporción no ocupa más? Una corta error respecto de una comida ¿El tamaño? 5 a 1 5 a 1 5 de segunda en realidad Sí, pero los blancos quemados, los negros se han sentado Se han sentado, se han sentado, se han sentado Se han sentado, se han sentado, se han sentado Pero no, ¿qué nos parece? Multiplicado por más memoria Más tiempo de bajar No, 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 no 3 o 5 veces más fotos útiles Claro Hay que apretar menos el parador Hay que apretar como hay que apretar, no todo el tiempo Hay que apretar fotografía También sirve Bueno, el sistema de enfoque Las cámaras casi todas tienen estos 3 sistemas de enfoque Fotofoto, Servo y Alie Foco Alie Foco se llama Canon Tengo un ejemplo Pero creo que es un poco exagerente ¿Sí? Continua Bueno, este es un enfoque que clava el foco y deja, y se apaga el otro enfoque Este enfoque es permanente, permanentemente mientras uno aprieta el motor del foco Está haciendo enfoque Y este es un enfoque que, en realidad, capta el enfoque, clava el foco y después empieza un seguimiento En general, la rodería de las cámaras tiene muchos puntos de enfoque, para elegir Yo, personalmente, el enfoque que más uso es este No uso el puntual para una nave que esté posada Y el puntual expandido para lo que es movimiento Todo lo otro que a través probé, nunca me dio un buen resultado En el caso de la nave, en particular, nosotros consideramos que la foto es buena cuando el ojo está enfocado Si el ojo no está enfocado, es muy difícil que la foto se salva Entonces, en el momento de enfocar, hay que enfocar el ojo No hay que enfocar el hombro, no hay que enfocar el pico, no hay que enfocar el pico, hay que enfocar el ojo Esto es un poco como para que se vea un tema de fondo del ojo Y acá, esta foto la uso para mostrar algo No sé si algunos tendrán esta aplicación en el teléfono Yo lo uso un montón Es para calcular la profundidad de campo Yo en esta foto, como les mostré acá Usé un diafragma 9,5 Total estudio re cómodo porque es con flash O sea que la lupeta va a dar flash, pero va a dar la que necesite hasta un f11 No, no, Esteban, vos decís que usas flash, ¿eh? ¿A qué distancia estás? Ahí estoy un metro y medio No, porque tenés un ente largo por ahí Entonces, si es mucho la distancia, el flash no es en el pico No, 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 la pérdida con la distancia Pero en estas situaciones, digamos, todo esto Pero además, empecé solo hace poco Y me di cuenta hace relativamente poco Yo tenía el drama que siempre los picos me salían desenfocados Yo soy yo acercando el disco Siempre, ¿no? Como tiempo y llego Yo llegué arrastrándolo al piso Y me llevó a tardar 20 minutos Y la seguía a dos metros Ahora, si yo me hubiera sacado con un f4 Me saqué Y medio ojo, ¿no? Pero, digamos, de esta manera Si bien el disco no tiene un enfoque perfecto Está enfocado, digamos Pero esta foto está muchísimo más linda Y la de sobre el ojo, un poco Entonces, un poco el mensaje Además de cerrar el diafragma en estas situaciones Es que no sobra luz Acá, digamos, con un... El diafragma 5C Hubiera tenido... Dos milímetros de profundidad de campo Digamos, en la zona de más enfoque Y acá el cambio será publicada Nada más que con cerrar el 9,5 Es una situación que me sobra flash Insisto, ¿no? Entonces, se reenfusa ahí el diafragma Eh... Y en general las aves no esperan mucho No son pacientes como las personas Aunque hay personas sin pacientes Entonces, yo uso muchísimo En las cámaras que tengo Todas tienen opción de pre-configuración De seteos Entonces, uso tres configuraciones Que ahora se las voy a contar De manera tal que cambia la situación Giro la rodita y ya estoy al marco, ¿no? Tengo una configuración Para aves posadas con luz natural Que sería la foto... Tradicional En esa misma configuración Uso el flash en High Speed Syncro Como relleno Eh... Cuando las aves están posadas Pero la luz es baja Y voy a iluminar con flash Uso otra configuración Y para aves en movimiento y en vuelo Uso otra configuración Mi cámara tiene tres configuraciones Digamos, tres usuarios Se llaman lo cual es así Eh... Desde acá se configura la cámara Le doy registro Y acá, digamos, yo Le hago las tres pre-configuraciones De trabajo Esta es mi configuración Normal, la habitual No sé si la ven Y si se te ocurre alguna pregunta ¿Para algún porqué? Baila tango Está haciendo el 8 en el tango Sí No te escucho, disculpa Está haciendo el 8 bailando tango Sí, sí Bueno, pero eso Lo estoy poniendo música Tiene música Tiene movimiento Yo lo estoy poniendo música Bueno, esta es Esa configuración Digamos, la configuración Para aves en... Normal, digamos No movimiento En mi cámara Se ve así Eh... Uso... Nunca la máxima apertura Es un poquito menos Hizo 800 No uso por defecto Si no, subo Siempre formato RAW One shot Un enfoque Esto creo que se llama Posición evaluativa Que falta bastante Que lo comprensor a ojo Y lo va a pasar Esa no es perfecto Es rafa No, no No No, no No, no No, no Un enfoque puntual Ah, no Esta no debe estar Hay una rafa acá Que es más rápida No uso la más rápida Porque llega un ejercicio Con la vento de un... Esa mismo con una H La rápida Ah, esa misma con una H Claro, con esta va por el dedo Contra la rafa Con la otra con el control Dispara, cha 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 Todo lo que puede Y ahí tenés 750.000 archivos iguales ¿Y qué bueno estaba Ahora estoy usando una... Marque... Una 5D Mark IV Y depende Para vuelo... Para vuelo sigo usando Para vuelo la 7D Mark II Que para mí enfoca mucho mejor en vuelo Por acá... Estos son... Los parámetros de generar básicos Habituales Eh... Eh... Compenso muchísimo a mano Y muchas veces en la misma foto Lo hago con más un tercio o menos un tercio Sobre todo con estos blancos Gris es peor, ¿no? En general esto A ver por qué lo pasa el busazo Es que al ver la impresión es que se va comprensado en más un tercio que no tengo a dos Es mucho más fácil recuperar los blancos Que nos lo quede bien que volver del menos un tercio a una posición un poco más alta en el procesador Es más fácil poner una foto sobre respuesta y una sub respuesta. Claro, es más, a veces por ahí... Pero no te entiendo lo del más un tercio, yo siempre tengo una escena normal, sobrepongo el más un tercio, un poquito, porque me da impresión que es por eso más fácil. Sí, hay mucha gente que hace más un tercio por defecto. Porque considera que es más un tercio. Si vos tenés gran cocinero, también hay que ver... Sin sentido. Si casi tenés un gran cocinero con toda pareja... Claro. A mí era necesario que es más fácil volver si te pasaste que si te salgo. Eso sí, eso sí. Bueno, muy sorprendido. Pero si con J3G te conviene el dedo, eso va a tener la gracia. Bueno, los días nublados. Los días nublados yo hace unos años lo descartaba, no salía directamente hasta acá. Los días nublados, porque era una pérdida de tiempo. Y esta foto un día del sol es imposible. Solo se fue un día nublado. Los dedos blancos y negros. Este día fue un momento garuado. Sin embargo, la foto de exposición está bárbara. Tenemos detalles en blanco y detalles en negro. Los días nublados hay que sacar a las fotos blancas y negras. A las aves. No son las LG. Estos son los de tapagrandes. También son los de amanecer. Este es un día del sol y se nota. Como gran se nota. En blanco no hay. En blanco no hay. Muy poco detalles. Bueno, está el auto encendido. Esto es porque yo estos chorros, para poder acercarme, que no me podía acercar el día, fui por el auto y no me piden por tres de noche. Después de cuatro días en el carro en el suelo, o sea que voy una semana, jamás me pudo acercar el chorro. Así logré sacarme algo medianamente cerca del vuelo, porque cuando pasaban por ahí los enganchados. Pero son súper ariscos. Entonces, probéme también de noche. Le encontré y me metí con el auto. Que con el auto espantás mucho menos que caminando. Entonces, bueno, logré acercarme un motor. Pongo el auto, lo dejo el auto iluminando el chorro para usar la luz de los faros del auto para enfocar. Lo que ven que tiene no es lluvia, es hielo. Estaba agarrando que grita. Y sería a dos de la mañana. Entonces, ¿qué es eso? En Maipú, pero el 15 de julio, ¿viste? En ese día. Entonces, bueno, logré acercarme un montón. Inclusive hice retratos de lo que me pude acercar. Y de repente estaba haciendo alejarse de retratos y me doy cuenta que no enfoca las cámaras. Le pongo mirar la configuración de las cámaras. Es algo que no era de batería. No, me había quedado sin batería. Ah, lo que era de batería también era. Y no tenía una guitarra porque cabría como tres kilómetros de vuelta. Acá por la vista una noche cerrada, fantosa. Hay que dejar todo encendido aunque se prenda el electroventilador y espante. No lo apague. Yo apague el motor para que no se me lo espantara el electroventilador. Otro consejo es prestarle atención al fondo. Esta foto está sacada desde un punto de vista medianamente bajo. Yo nada más me moví un metro y saqué esta foto. Yo estaba en este lugar originalmente y al lado había como una montañita. Y con subirme esa montañita logré que esa foto cambiara esto. Normalmente muchas veces cuando estamos en el momento de sacar la foto no prestamos atención al fondo. Entonces el fondo cambia muchísimo la foto. Un poco esto es pensar que no prestenle atención al fondo porque a veces con muy poco se puede cambiar y se puede mejorar muchísimo la foto. Yo últimamente también en mi manera de hacer fotos he tratado de acercarme hasta el ojo y tocarse el otro un poco. Y hace un tiempo empecé a tratar de incorporar el ambiente que describe el ambiente del árbol. Entonces este tipo de fotos últimamente es lo que más me gusta hacer y lo que se va a pasar. Donde no intento acercarme tanto sino que intento que esté bien asociada a esta imagen o al comportamiento o a la mitad del árbol. Me parece que es una foto mucho más interesante. Acá en esta pastoralera se ve el pastoral sugerido pero por lo menos está. Esta sería la monjita. Sí, acá tenemos una muestra pero generalmente. Pero digamos esta foto me parece muy superior porque está muy asociada a este tipo de campo. ISOs altas en general. No nos animamos a usar ISOs altas. La cámara por supuesto que tiene una evolución. Cada vez son mejores los rendimientos. Pero yo, digamos, hasta hace no mucho tiempo no pasaba los ISOs altas porque consideraba que perdía el tiempo. Es más, si la luz numeraba para usar ISOs 800, listo, apagaba la cámara de vídeo. Una de las situaciones en la que las ISOs altas no traen ningún problema es cuando hay buena luz. Con buena luz, yo esto lo entendí hace poco, se pueden usar ISOs altas y no aparece el ruido del alto. En estas situaciones que hace falta velocidad para completar, hay que subirla sin subirla. Acá tengo un ISO 2000, yo estoy en un bote en movimiento. O sea que si no voy a una velocidad alta, sale movida. Hay mucho que ver las fotos movidas que con un poquito de ruido en los oscuros. Se puede que pueda tener esto. Y estas son las fotos que yo las saqué probando. Son 10.000. ¿10.000? Consideré que iba a ser una foto totalmente inútil. ¿Y el ruido? No tiene. Bueno, lo que pasa es que si haces la mar 4 con 10.000, si haces la mar 2 con 10.000, no se rica. Puede ser la foto de la foto de la cara, hay una posición. Igual, igual. La mar 2 no te aguanta. Acá tú probé que me haces el video obvio al fondo. No acabé. No me acuerdo con la idea. Pero digamos, normalmente para mí no son todos los que han visto el 10.000. Obvio, es difícil. Cada vez más y después subir la puesta. Bueno, un poco les voy a tratar de contar como hago yo para sacarla de este vuelo. Uso esta en continuación. Acá sí uso la metralgadora. Porque en la secuencia de fotos nunca salvo donde está la foto de Metralbuena. Uso el foco puntual. No lo salvo. Uso el punto del foco expandido. Y arranco el ISO 10 para arriba. Para tener alguna velocidad de esto. Tiro. No, no. No te voy a insistir más, te empiezo de golpear. Prioridad... Yo configuro la cámara con prioridad. La primera imagen al serbo que esto significa en la cámara que me dé prioridad al enfoque que a la velocidad de disparo. Porque considero que la foto, que no tiene buen enfoque, no me sirve para nada. Entonces prefiero a un bus que no dispare, pero que no dispare cuando todavía no terminemos enfocar. Le doy prioridad al juego que sobre disparo, por esto que les gustaba antes, la segunda imagen también. Digamos, en esta cámara Canon se configura el primer disparo y lo siguiente. cuando lo doy a todos los contribuidos de la misma manera. Este perú en Canon trae muchísimos problemas a los usuarios de lentes largos. Muchas veces cuando uno lo tiene esto configurado, ¿no? El tele o el zoom largo intenta formar en un primer viaje, si no consigue foco, se planta. Y no enfoca más. Esto tiene que estar siempre encendido. Para que siga buscando hasta que encuentre el foco. Mucha gente, a mí me ha pasado, se vio un lente arreglado porque no enfocaba. Y era esta situación. En general ya todas las cámaras tienen distintos sistemas combinaciones para hacer el AIFER. Yo uso el caso 2 y el caso 6 en esta cámara que son para vuelo rápido sobre todo. Estas son todas fotos, supongo, muestras de otros simbolos. Siento que la velocidad es arriba de 1500 a la medida que puedo. O sea, hace falta el tubo a la piso. Acá me agarró sorprendido esta situación. Digamos, yo estaba con otra configuración. Es un carácter llevándose un matito ALBA. Esto me sorprendió a alguien. Porque por eso tengo la configuración al más clave, abre posada. No sé. 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 Acá, por ejemplo, uso ISO 1000. Es innecesario, es foral, porque esto es muy bien de luz. Sin embargo, prefiero tener velocidades más cortas. Sin intercambios. Sin intercambios. Sin intercambios. Me encanta exagerar en la velocidad. Se trata de unos congelamientos espectaculares. Sí. ¿Vale? El Tereza. Será muy bien. En la colonia, si usamos velocidades muy, muy bajas, las alas siempre están muy arribas, aunque hay mucha luz. Porque acá un poco lo mismo es que siempre veo el ISO Santa Y velocidades bien bajas Acá, en esta situación sería muy poca luz Por eso... Esta es una foto sacada muy de lejos Una y la otra 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 ¿Se les ocurre alguna duda respecto a lo que es configuración y ese tipo de cosas? En una y la otra, si tu configuración de la desenvuelo está sobreexponiendo No, no sobreexpongo, no apunto a sobreexponar, trato de esponar bien siempre No, 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 pero cuando vos tenés una configuración... Ahora, cuando vos tenés una nave contra el cielo, normalmente uso un más uno Directamente Yo lo que estoy haciendo ahora, yo lo que estoy haciendo ahora, yo lo pasé por kilogramos Inclusivamente Subo y bajo, inclusivamente Incluso... Posiciones evaluativas Que generan la guerra, pero por poco Que ponen bien el cielo, no hay nada Entonces, en función de eso Lo que pasa es que cuando vos tenés una nave contra cielo Vos no tenés un gris medio No Tenés... Por eso, claro Usualmente te conviene sobreexponer por default Y lo que usted lo pregunte, como no lo viene la posición No, yo no sobreexpongo Sí No, no es que sobreexponer, compensás Compensás, en realidad Compensás, compensás, compensás siempre Lo que está haciendo es compensar, porque la cámara siempre va a ver... No, no me decís No, no me decís No me decís Una cunderativa de que es medio Si el volumen de cielo... Si el ocupa mucho espacio Ahí la cámara le da y se da luz Por eso, no tenés que... ¿Qué pasa con el agua? Ahí tenés una cantidad de... Ahí tenés una cantidad de... Y ahí tenés sol Y ahí tenés sol Entonces, yo lo que voy... Voy compensando el recorrido Viste que podés compensar con la rodita Voy subiendo o voy bajando según vaya para la zona oscura Lo que tengo muy claro es donde tengo un sol Sí, en el grado tengo la zona más cal Y en el grado tengo la zona más oscura En general, la zona más oscura expone bastante bien En devaluación... En devaluación En devaluación En devaluación Cuando me voy para reducirlo Voy subiendo o bajo ¿Ves? ¿Ves? Vengo un montón, también ¿Ves? No, no... No tengo la habilidad de compensar al mismo tiempo que estoy sacando vuelo Pero por eso... Aparte, cuando sacás el vuelo con la configuración Y lo tengo es nada más obtener ese pedo del gatillo, digamos No haces otra cosa Y cabezas y dedos girás la rodita No, no, no... No doy para más ¿Qué es eso? Recuerdan de todo Sí, pero... ...es un dato ¿Veis punto de influir o nada? No, de aquí es 5 que me están tacando ¡Sí, sí, para vos me equivocas! No, debo haber sacado esa mañana a 500 puntos Sí, sí, con la sala más al menos No, de la mañana es un barrio Y, además, las hallab tomas de este curso ¿Por qué? Porque se me venía encima, pero esto debe ser 120.000, 150.000 metros. Ah, no. Y le tiraba ráfagas a medida que me venía para acá. ¿Estaba? Sí. ¿Beroteó? Sí. Bueno. ¿Seguimos otro hoy? Sí, sí, sí. Hay que traer a la morena, a la morena. ¿Sabes? No, no. Seguí, pero me refiero. Hace tiempo. Pasada rapidísima. Esto es la función AI-FOCUS de la cámara. Acá se mueve, pero se mueve lentamente. Y en general me da más resultado porque se mueven hacia mí, los animales. ¿No? Que viene siguiendo el foco. Que se vio en 3D y 5D. Las placeras que no paran de moverse, pero que es muy difícil de dejarlo en un modo sargo. Entonces el sargo con ese AI-FOCUS. Este estaba en el agua y despegó. Es como que el foco primero lo tomó, lo clavó en el agua y cuando lo despegó lo siguió. Esto es AI-FOCUS también. Acá flotaban las peleas y yo como que lavaba y se vio el foco de acuerdo a donde se iba moviendo la acción. Acá no se mueve el nave porque estoy moviendo yo porque estoy en una lancha. En el medio rujano un domingo que está lleno de olas. Es insoportable. Entonces uso la configuración de vuelo para un nave que está quieto porque ya me está moviendo. Este es un concepto que genera bastante confusión. El modo high speed synchro es una manera de dispararse de flash diferente a la normal. Este sería el disparo de flash normal donde el flash en un solo instante nos entrega toda su potencia. A la velocidad de sincronización de la continuidad de la cámara que es un 200 o un 250 según el modelo de cámara. Y hay otro modo en todos los flashes ahora que es la high speed synchro. En realidad es un disparo más lento, no es más rápido como va a decir el nombre. Es un disparo de menos potencia más sostenido en tiempo. Son como muchos tiros de flash. Son como un estrobo. ¿Cómo? Son como un estrobo. Claro, es un estrobo también. Mucha gente configura esto creyendo que esto va a tener un mejor desempeño de flash y es mucho más pobre el desempeño de flash. Y hay mucha luz. Exactamente. Cierre de potencia. Cierre de congelamiento también. Cierre de congelamiento también. Cierre de congelamiento. Capacidad de congelamiento. Esto no funciona. Esto es configuración de... Y configuración de cámara para uso de flash. Cierre de congelamiento. No es configuración de flash. Claro. Más que para comprarlo está cada foto. No, no es tanta velocidad. Sí, sí, sí. Estas son todas fotos dispuestas con flash. Están haciendo aquí un flash interesante. ¿Por qué hizo tan alto en flash? Porque estoy usando la cámara esta, la Canon 5D Mark IV, que es un rendimiento bárbaro. Y por ahí el lado está lejos. Queda un poquito más... O sea, menos potencia en el flash. Claro. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, este es el local número de lanzo. Y además las fotos que ven así, o la llena es el piso y el tazo de alarma. Y... Acá las gotas están movidas por la velocidad, pero no... Después de... Este es un discusión de gusto. Es en la misma cabaña que lo vieron ustedes. Lo saben eso. Los apelos, los apelos. Lo saben, ¿no? Acá yo me estoy moviendo, es una situación parecida a la del Bivuá que las y la esperantes. Y la estoy congelando por el flash. Esta para mí es una de las situaciones más difíciles donde tenemos el ave que se mueve entre la sombra y de repente aparece un rayo de luz y normalmente ahí todas las configuraciones no fallan. Ahí yo trato de forzar la iluminación del ave con el flash y pongo la cámara para el fondo. Esta foto, digamos, conceptualmente tendría como dos exposiciones. Una, en los cuacamandos, que la está, digamos, haciendo esa exposición, la está dando el flash. Y otra para el fondo. Si yo hubiera usado una velocidad de un 200, como en todas las fotos las emociones, y una hizo 400, que con la velocidad en la visión del cacho hubiera tenido. Igual las mismas posiciones de los guacamandos, pero el fondo negro, encima negro, porque parece estantoso. Entonces yo acá estoy, usando la velocidad y mi guiso para exponer el cielo, y el flash para exponer los guacamandos. Es muy elevado para él. No, acá pasa lo mismo. Acá, como volar, es una situación muy difícil. Estaba en una montaña muy alta, no me podía mover del lugar, y acá se me empataba todo este picaflor. Había niebla y contraluz. Entonces, esta es mi exposición normal, digamos, del flash tradicional, y cambié a esta, donde lo voy a sacar detalles en el tomaje. Entonces, acá estoy haciendo realidad una exposición para el fondo, y otra para el flash que está exponiendo el agua. Entonces, subexpuse muchísimo el agua, para que el flash iluminara, subexpuse muchísimo el fondo, perdón, para que el flash iluminara el agua. Entonces, con esta combinación de parámetros, logré que se te notaran los espectadores de mi imagen. Cuando voy, esta que es la exposición normal y habitual, que es el foto. En esta salen 500 fotos y luego una cinta. de la frontera, un salen 500 fotos y luego una cinta. Se me meto en la cinta. Se me meto en el fondo. No, ahí es lo que le ponen clars. Se me meto en clars, un pase en clars. Se me meto en clars. No, ahí es lo que les ponen clars. Se me meto en clars. Se me meto en clars. a veces ni se dan cuenta como están congeladas en la sala acá en realidad no está el cielo detrás, el cielo es un fondo celestero y está congelado en alta velocidad con clases esto se extiende bastante querés que lo cortemos acá, así no me arrestan si yo me paso las fotos del lado de aquí no, esto es alta velocidad uso de fondo, uso de fondo, uso de fondo esta es la configuración típica de alta velocidad acá por ejemplo nos entró el sol, no se puede hacer alta velocidad esto es el bicarbín, se puede hacer en cualquier lado de alta velocidad no hay que tener luz ambiental, sino es imposible no hay que tener luz ambiental esto es el azul, el bicarbín, el bicarbín esto es el azul, el bicarbín, el bicarbín en general son cuatro son cuatro este está iluminado a tres esto es una trampa, esto es una foto impresa en fondo la más interesante es que esta es una gata blanca y esta foto, esta es la plata del Brasil que es una foto que es valida para el concurso porque el RAW es perfecto, es ese y la toma directa la toma directa, si, la toma directa no es esa siempre llevamos de todo cuando salimos a pegar fotos por las dudas, demás, zapatillas por si me mojo, campera otro flash, por si se me quema, nunca se me tomo ningún flash es el de este marco que jamás saco de un cuerpo por las dudas de respuesta todo eso, será más que esto que esa vacina 300 en general casi nadie lleva esto que pesa solo 230 gramos y es tener a mano una solución técnica las 24 horas del día, los 365 días del año en la mochila, digamos un poco vosotros tienen que quitarle el teléfono lo tengo también hay esa menos, hay que llevar los manuales hay que llevar los manuales cuando hay un cambio ¡Aplausos! 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 Bueno, quiero mucho, muchas gracias, a todos una pregunta ¿No habrá podido una pregunta ¿Puedes alguna pregunta... Gracias.